El pijo termina el pollo, el pollo en el hoyo, el pescado muere por la hoja. Por la hoja, no te viste a ese, ahora te quedas todo en una foca. Yo lo doy con tres, yo lo doy con tres y lo trabao, si aquí todo está lindo, todo está más lindo que el carajo. Oye, yo lo doy con tres, yo lo doy con tres y lo trabao, si aquí todo está lindo, todo está más lindo que el carajo. A ti se te pilló que eso es tanque, tan 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 el tanque. A ti se te pilló que eso es tanque, tan 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 el tanque. A ti se te pilló que eso es tanque, tan 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 el tanque. A ti se te pilló que eso es tanque. Pa'lante y pa'lante, conmigo pa'lante y pa'lante. Y canquemio, así me dicen los atremios. Me lo dicen por las 20 y por el genio. Porque saben que conmigo no es convenio. Que se le rifa sabe que ese es el premio, ¿ok? Conmigo es todo el mundo pa' allá. Viendo el último y pa' atrás. Mentira no mata de acá. Soy exacto ni menos ni más. No le doy pie ni oportunidad. A que usen conmigo su mentalidad. Me lo pillo en mi en el pollo. El pollo en el hoyo. El pescado muere por la boca. Mere por la boca. Y aunque te viste a esa edad. Mona te queda, tú eres un mafoca. Eso yo. Yo lo doy con te. Yo lo doy con te y lo trabao. Se que todo está lindo. Todo está más lindo que carajo. Oye. Yo lo doy con te. Yo lo doy con te y lo trabao. Se que todo está lindo. Todo está más lindo que carajo. No le doy pie ni oportunidad. A que usen conmigo su mentalidad. Música para bailar. Letra con doble sentido. Gente que me quiere y que me apoya. Por eso no pueden conmigo. Ha ja 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 ja. Un solo movimiento mi amigo Habla de tan Habla de tan Habla de tan Tranquilo Habla de tan Habla de tan Habla de tan Habla de tan ¡Suscríbete al canal!